Hola muchachos, hola. ¿Cómo estás Bianca? Bien, ¿y han pensado que quieren estudiar? Yo aún no me he decidido qué carrera estudiar. Pero Bianca, puedes estudiar en la Universidad de Huracán. Allí ofrece licenciatura de comunicación intercultural. Si aún no se han decidido en qué universidad se quieren profesionalizar, la Universidad de Huracán es tu mejor lugar. Te ofertamos la carrera de licenciatura en comunicación intercultural. En los recintos de Huracán, Bluefields, Las Minas. La universidad se va entreteniendo plazos de interculturalidad con los pueblos en armonía y en humanidad. Aportando el desarrollo con identidad y de la autonomía regional. Y crear más, brindan valores, conocimientos, saberes y quereres. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.